Pura vida mi gente, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video, nos encontramos en Ojo de Agua Este es un parque acuático que cuenta con una piscina olímpica y otras piscinas recreativas El día de hoy venimos a hacer aquí algunos saltos, vamos a conocer un poco del lugar, voy a mostrarles el lugar Y vamos a intentar hacer trucos desde la plancha más alta que hay, que son aproximadamente unos 5 metros de altura De la media son 2 y medio, ya se hace varios trucos pero igualmente tengo que seguir practicando Pues para seguir mejorando la técnica y la forma de entrar al agua más que nada Ahorita antes de proceder a ir a las piscinas estamos aquí comiéndonos algo, alimentándonos, agarrando energía Y estamos aquí en este lago y nos vinieron a visitar estos hermosos patos Ahorita antes de pasar con lo que son los saltos al agua, vamos primero a enseñar un poco de lo que es el lugar A la infraestructura, de todo lo que hay acá en Ojo de Agua Este es un parque recreativo, antes en el pasado la verdad es que se le daba mayor mantenimiento El día de hoy ya tenemos cosas un poco más deterioradas Pero el lugar en sí se sigue manteniendo, es un lugar bastante visitado Entre uno de sus mayores atractivos tiene este enorme lago en el que uno puede agarrar unas balsitas Se las prestan, de hecho tengo unos videos en mi TikTok sobre esto mismo estando en el lago y demás Por allá tenemos un barco que bueno está más que nada de decoración, en sí es un barco completamente hecho de cemento Nunca flotó, nunca hizo nada, es meramente decorativo pero uno puede ingresar al barco y demás Inclusive dentro del mismo parque acuático tenemos una enorme plaza Y a la par como no puede faltar un planche para poder jugar baloncesto Aquí ya estamos en la piscina, esta piscina es digamos que la secundaria Aún no estamos en la de los altos, vamos a disfrutar aquí un rato del spot, vamos a estar nadando y demás Y ya dentro de poco iremos por allá a aprovechar la otra piscina olímpica Espero que siga abierta la piscina olímpica porque a veces cuando está vacío deja de llegar gente y demás Y entonces cierran la piscina, la drenan por decirlo así, entonces ya no se puede saltar Pero vamos a intentar ir a hacer unos saltos rápidos Y ahora si vamos para la piscina en donde están los saltos y vamos a ir a saltar un poco No hace mucho ya tenía más o menos practicado mandar full twist desde la media altura que son 2.5 metros Me gustaría nuevamente tirar hoy desde la altura de arriba que son 5 metros exactos El tema es de que aún me da un poco de miedo Y es peligroso Entonces vamos a hacer una pequeña progresión y vamos a saltar Y a ver que truquitos nos salen Aquí estamos ya en los 5 metros de altura que hay aquí en Ojo de Agua Como podemos ver esta es la piscina olímpica Es bastante bastante grande Tiene una profundidad total de 4 metros en el punto en el que estamos ahorita Por allá si no me equivoco debería haber un metro cincuenta en la parte menos profunda Pero si es una piscina la verdad bastante bastante grande Además de que desde aquí tenemos una muy linda vista de todo el parque acuático Bueno ya vamos aquí a hacer el primer trick en esta altura Como os digo es una altura de 5 metros Ya realmente lo tengo bastante bastante practicado Ya he hecho varias veces backflips desde acá Lo que no tengo tan practicado en realidad es el frontflip Entonces hoy vamos a disponer a sacar los dos trucos y hacerlo lo mejor posible Bueno ya hicimos ese frontflip y ese backflip pero ya no lo ha seguido Sentó muy bien al final en el frontflip lo invirtió un poco Lo que voy a hacer es intentar hacer un full twist desde aquí que se vea bastante bien Y vamos a ver como me sale ¿Está bien buenos tomos? ¿Está bien? Mira casi ¿Cómo trabajar? Casi Ahora Cristel dice que va a mandar un frontflip Vamos a ver como le hace Vamos a ver como le hace No se da un planchazo Ahí se está preparando mental y psicológicamente Pero ya tenemos full y plodiendo el salto 3 2 1 La verdad entró bastante limpio en realidad No se volvió ni nada Ya después de los saltos Pocos cansados Aunque fueron pocos En realidad es bastante El consumo energético que representa Ahora sí Vamos a ir a meternos a la piscina En la que es un poco menor de profundidad Pero igual vamos a estar ahí disfrutando las últimas horas Ya faltan más o menos Unos 40 35 minutos para que cierren el parque acuático Entonces vamos a disfrutar lo último que nos queda por acá Hay gente que aquí nos estamos despidiendo del parque acuático Ojo de Agua Ya hemos finalizado aquí el día de los saltos Como podemos ver el spot está completamente vacío Prácticamente somos las últimas personas en estar aquí Entonces la verdad que muy agradecido con la experiencia Espero que hayan disfrutado el video Tanto como yo al grabarlo Y que hayan pasado un muy buen rato con nosotros Si te ha gustado este video por favor suscríbete Dale like Y síguenos en las diferentes redes sociales Para poder hacer crecer una gran comunidad Nos vemos en un próximo video Pura Vida